Y bueno, ya estamos en otro video, vamos a ver la actualización de la tienda. Bueno, lo primero que tenemos es este lote de cuatro objetos, que son dos skins de luchadores, junto con su pico y este a la delta. Después tendríamos por separado las skins, que sería esta skin a 1200 pavos, este pico a 800, esta otra skin a 1200 pavos y este a la delta a 800 pavos. Después más abajo tendríamos esta otra skin, que es, junto con su mochila, que sería esta, a 1200 pavos. Después tendríamos sus picos a 500 pavos, después tendríamos este skin con dos estilos a 800 pavos, que sería este estilo y este otro estilo. Después tendríamos este pico a 500 pavos, igual con dos estilos adicionales. Después tendríamos otra skin de 800 pavos, con dos estilos adicionales, que serían los siguientes. Luego más abajo tendríamos este skin legendaria, con su mochila, que estaría todo esto a 2000 pavos. Luego tendríamos esta otra skin, junto con su mochila, a 1500 pavos. Después tendríamos este envoltorio a 500 pavos. Este baile tendríamos a 800 pavos. Después tendríamos este skin, junto con su mochila, a 1200 pavos. Luego tendríamos este gesto, que sería a 200 pavos. Después más abajo tendríamos, sigue el lote de Cobra Kai, el lote femenino y el lote masculino. El lote femenino viene con estas cinco skins. Y todas ellas tienen sus tres estilos, de Miyagi-Do, Cobra Kai y Colmillo de Águila. Lo mismo tenemos en el lote masculino, con estas cinco skins. Y cada una igual con su estilo de Cobra Kai, Colmillo de Águila y Miyagi-Do. Después tendríamos este otro lote de cinco objetos, de este gesto. Y después tendríamos esta mochila, esta otra mochila, este pico y al final este pico de Cobra Kai. Todo esto a 1500 pavos. Los dos packs de skins, de los lotes de karate de skins, estarían a 2000 pavos. Luego más abajo tendríamos todas esas skins por separado, pero todas ellas a 800 pavos. Cada una individualmente. Igual vienen con sus estilos adicionales de Cobra Kai, Colmillo de Águila y Miyagi-Do. Más abajo tendríamos el gesto del lote de cinco objetos, que estaría a 300 pavos. Después tendríamos esta mochila a 400 pavos. Esta otra mochila a 200 pavos. Este pico a 800 pavos. Y este otro pico a 800 pavos. Luego, más abajo, ya no tendríamos, hoy desapareció, hoy ya se fue, más bien, el lote de Boba Fett y del Stormtrooper. Y espero que hayan aprovechado el tiempo en el que estaba. Eso no más, espero que les haya gustado el video. Y nada más. Chao. Gracias.